Triunfó Jorge Blas en la noche del pasado viernes en el Teatro Insular, en esta su segunda visita a Lanzarote, con un espectáculo brillante en su ejecución y muy atractivo y simpático en su puesta en escena. Desde el primer instante supo el joven mago meterse a la gente en el bolsillo, apareciendo desde las filas de atrás recogiendo puntos luminosos de entre los asistentes. Tras un sorprendente primer número de prestidigitación, el mago comenzó su idilio con el público pidiendo colaboraciones puntuales, generalmente de niños. Hizo uso Jorge Blas de distintos elementos como los aros metálicos, la cuerda, el sable que ensarta naipes en el aire. Muy aplaudido en todo su espectáculo, Jorge Blas estuvo muy accesible tras el show firmando autógrafos y sacándose fotos con muchos espectadores que se lo solicitaron.